Esto es realmente satisfactorio para la función que cumple la fundación del Banco de Santa Fe y para el ejemplo que es la Escuela de Educación Técnica de Firmat. Participa todos los años con proyectos muy interesantes y de altísimo nivel y por eso es que siempre tienen el aporte del Banco de Santa Fe o de algún otro patrocinante también. Recordemos que hay que poner proyectos, presentarlos, esto también para quien está mirando ¿Cómo es este mecanismo? Todos los años INET presenta con anticipación cuáles son los planes para desarrollar y las escuelas ingresan, investigan, presentan los proyectos y buscan un patrocinante. Sí, por supuesto, estar en crédito fiscal e inscripto durante más de cuatro años y ganarlos todos es un logro para la institución. Contanos un poco qué máquina es esto y de qué le sirvió esa idea que después te estaremos hablando con la gente del Banco. Bueno, esta es una máquina de medir por coordenadas, se usa para metrología dimensional y bueno, es única en la zona. No hay otra máquina salvo, bueno, Basali que tiene una, pero bueno, en la zona no hay. Bueno, lógicamente, a ver, los profes son los que por ahí están más en el tema pero a grandes rasgos hay que decir que es una máquina, por ejemplo, que también para el afuera, para las empresas de la ciudad, le sirve de la región. Y sí, sí, sirve para, o sea, primero para nuestros alumnos, para ejecutar prácticas profesionalizantes de calidad y reforzar su perfil profesional. Y para todas las empresas que quieran realizar alguna medición, está esta máquina. Esta parte está prevista en una serie de acciones que hay que cumplir por crédito fiscal y es la réplica, se le llama, de capacitaciones. Lo que hacemos hoy es capacitar a gente para mejorar su empleabilidad, ocupados, subocupados y desocupados, está abierta a toda la comunidad. ¿De manera gratuita? De manera gratuita, está todo contemplado dentro de lo que auspicia el patrocinante que es el crédito fiscal, está todo previsto. Es así, realmente para nosotros es un desafío, porque viene gente que viene, digamos, como a perfeccionar el conocimiento que tiene. Y bueno, también la grata sorpresa que también hay chicos que han salido de la escuela hace un par de años atrás, bueno, para tomar el curso, para retomar conocimientos adquiridos. Puertas adentro, en esto que ya en algún momento han visto con los chicos, ¿es fácil, es algo, digamos, más complejo de lo que habitualmente trabajan ustedes? Bueno, la parte de medición por coordenada es complejo. ¿Por qué? Porque en la zona nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tolerancias dimensionales y no, por ejemplo, acotar un plano con tolerancias geométricas. ¿Por qué? Porque no tenemos las máquinas, digamos, ninguna empresa tiene la... No todas las empresas tienen una máquina como esta para medir por coordenada, digamos, tolerancias geométricas. Por eso, bueno, hay que hacer un cambio, digamos, de forma de acotar, forma de dibujar. Bueno, eso es detrás. Un aprendizaje para el que llega, ¿no? Exactamente. Y un desafío para nosotros. Gracias. 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 Gracias.